Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor, nos acompaña el Dr. José Miguel Sánchez. ¿Cómo está usted, Dr.? Muy bien. Un gran placer tenerlo en el programa. Gracias, gracias, igualmente. Hablar sobre infecciones vaginales, Dr. Es un tema muy interesante, muy importante. Ayer estuve, mandé un BC en las redes sociales. Comentaba de que íbamos a tratar el tema y muchas, muchas mujeres preguntándonos acerca de sobre este tema tan interesante, tan importante. Entonces, quisiéramos primero conocer, ¿qué es esto de infecciones vaginales, Dr.? Mira, las infecciones vaginales realmente es el pan nuestro de cada día en la ginecología, realmente. Es por lo que más van las pacientes al ginecólogo. Y también, déjame decirte que es el dolor de cabeza del ginecólogo. Porque si bien es cierto que conocemos casi todos los gérmenes, virus, bacterias, hongos, protozoos que producen las vaginitis, que no es más que la infección de la vagina, también es cierto que esta es una enfermedad con muchas residivas y a nosotros, con mucha frecuencia, nos preocupa que, por el hecho de que las mujeres van con mucha frecuencia al ginecólogo por ese problema. Porque muchas veces el tratamiento no lo hacen como uno quiere y es, en cierta forma, un dolorcito de cabeza para nosotros los ginecólogos. ¿Cuáles son las causas, doctor? O puede ser, son varias, supongo, múltiples, pero ¿cuáles son las más comunes? Mira, las causas más comunes en infecciones vaginales, específicamente, son las producidas por un hongo que se llama cándida albican, o monilia, como le llaman normalmente. La moniliasis, la moniliasis es una infección que tú la vas a ver casi en el 80% de todas las mujeres, tú vas a ver específicamente monilia. Pero también hay otras cosas que pueden producir vaginitis, la tricomonas, hay una vaginosis importante que produce, que se ve con mucha frecuencia, que es producida por la ganelera vaginal, que hay mucha gente que no le da importancia, esa es aquella en que la paciente va donde nosotros, porque tiene un olor característico bastante fuerte, un olor a pescado, le dicen a uno, doctor, mire, yo no soporto, y va donde nosotros, y específicamente esa es. Pero también puede ser por bacterias, puede ser por virus, entonces recuerda que hemos hablado en muchas ocasiones del famoso virus del HPV, del virus del HPV, que pueden producir también lesión, y también hay una importante que a veces nosotros no la tomamos mucho en cuenta, que son las vaginitis por alergias, pueden aparecer. Sí, por alergias, doctor. Exactamente, por alergias, puede ser alergia a veces al jabón que utilizan, inclusive yo revisaba anoche algo en el internet, y me sorprendí que encontré que también por el semen del hombre puede producir alergia en la vagina. Sí. Hace unos días yo tuve una experiencia en mi consulta privada sobre esa situación, de una paciente que me decía algo sobre eso. Tengo que investigar un poquito más sobre eso porque honestamente no sabía que el semen del hombre podía producir alergia en la mujer. Ahora que usted habla de una alergia al semen del hombre. Exactamente. Ahora que usted habla de eso, doctor, muchas de las mujeres que me preguntaban en las redes sociales con respecto al tema, me decía, o quería que yo le preguntara a usted, si el esposo, si su pareja puede contagiar, puede darle una infección en la vagina, porque tenga relaciones con otra o porque tenga una infección en él. Claro que sí, pero mira, revisando bien, la única infección que se transmite del esposo a la mujer es la producida por tricomonas específicamente. Ok. Las otras no necesariamente se consideran infección de transmisión sexual, aunque la tricomonas no se considera una infección de transmisión sexual, pero sí el esposo se la puede pasar a la mujer. Las otras porongos y ese tipo de cosas no necesariamente tienen que ser así, aunque el esposo la puede tener y hay que manejarlos a los dos. Ok. Pero específicamente la tricomonas es una de las que con más frecuencia el esposo le pasa a la mujer a través de relaciones sexuales. Y de la otra forma, de la otra vía, profesor, doctor, la mujer al hombre, ¿puede infectarlo, puede crearle una infección? Claro que sí, claro que sí, no cabe duda. Sí. También el hombre puede sufrir infecciones, tanto por tricomonas, por molina, pero la que más se puede observar es aquella en que son infecciones por transmisión sexual. Ok. Por ejemplo, la gonorrea, o sea, producida por el gonococo con mucha frecuencia. Una mujer que tiene gonorrea en un momento determinado tiene relaciones con un hombre y ese hombre puede contraer esa enfermedad. Ok. ¿Se entiende? Ok. O sea que es un camino de doble vía. Tanto la mujer podría contaminar al hombre como el hombre puede contaminar a la mujer. Doctor, entonces, ¿cuáles son los motivos? O sea, usted me hablaba. Las causas. Las causas, ¿no? Mira, es importante saber, Pablo, que la vagina tiene lo que se llama un pH. El pH es el potencial de hidrógeno, o sea, para que el pueblo ya no nos pueda entender, podríamos decir, la vagina puede ser ácida o alcalina, o una sustancia puede ser ácida o alcalina. En la vagina hay un pH bastante ácido. Eso significa por debajo de 7. Pero, cuando ese pH se altera, o sea, cuando ese pH se hace alcalino, en la vagina viven saprófitos, o sea, que conviven con uno sin producir enfermedad, muchos hongos y muchas bacterias. Cuando ese pH se desequilibra, eso hace que las bacterias que viven saprófitos puedan aprovecharse y entonces ahí vienen las enfermedades. Por eso, a nosotros no nos gusta mucho que las mujeres utilicen muchas sustancias para lavarse, darse ducha, ese tipo de cosas, porque lo que hacen es que van a dañar realmente el pH normal de la vagina y eso hace que entonces se puedan producir infecciones. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, síntomas? Vámonos por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar una infección? Mira, la mujer normalmente va donde nosotros, la primera razón es porque tiene una leucorrhea, o sea, un flujo abundante. Va seguro desde que se asea, se pone... Doctor, mire, yo tengo un flujo enorme. Segundo, el olor de la característica de ese flujo y también lo principal es el plurito, o sea, la comezón que eso produce. Esas son las tres sintomatologías que hacen que el paciente vaya con más frecuencia. También por ese mismo hecho, cuando tiene relaciones, es un dolor insoportable, pero normalmente esas son las causas por las que ellas van donde nosotros. Flujo, cosor, ¿no? Cosor, plurito, exactamente. Y también el mal olor de las secreciones, específicamente el de las tricomonas, que tiene un olor fuerte. También cuando entonces preguntaba, y eso que usted mencionaba del tema de las relaciones sexuales, cuando la mujer tiene relaciones sexuales y siente algún dolor, puede ser también porque varias mujeres me preguntaban, ¿tengo relaciones sexuales y cuando me duele, cuando penetra? Claro que sí, porque esa vagina está irritada. Esa vagina tiene... Cuando tú la observas, cuando tú haces una pesculocopía, cuando tú la examinas, tú observas esa vagina, esos pliegues vaginales rojizos, edematizados. Entonces, cuando tienen una relación, pues claro que le va a doler, que va a sentir al dolor. Es más, no pueden casi tener relaciones sexuales. No, el dolor es muy fuerte. Es muy fuerte el dolor. Es muy fuerte. Yo tengo varias preguntas, doctor, aquí. Quisiera... Dice aquí... Déjenme ver... Ok. Dice, me gustaría saber cómo puedo darme cuenta cuando es mi esposo que me pega una infección vaginal, que no es causa del agua u otra cosa. Eso es muy difícil que ella pueda saber si es el esposo o no. Bueno, claro está, si el esposo tiene otra, pues cuídate porque no puede ser que te pueda llevar a una enfermedad. Y sobre todo, que se cuide si el esposo tiene otra de una enfermedad de transmisión sexual, como un HIV, o sea, un SIDA, o específicamente el virus del papiloma, que tú sabes que ya las cosas se pueden complicar. Así es. Ahí lo que yo les recomiendo es que la pareja sea única, o sea, que solamente tenga su mujer o la mujer que esté segura que tiene su hombre. Pero no es tan sencillo uno poder decir, fuiste tú o fui yo, no. Eso no es fácil de que el médico lo diga. Así es. Me está sucediendo que a veces siente una molestia y sale un agua como si fuese orina, pero no tiene ningún olor ni color. Eso me preocupa. Exacto. Eso es lo que te decía, que se llama leucorrhea, que en muchas infecciones a veces es abundante y sale de una manera incontrolable, pero claro, no como orina como tal. También hay que tener cuidado porque mira, cuando la paciente está ovulando, produce una secreción con característica de clara de huevo, que muchas veces ya la confunden con una leucorrhea y dice, realmente eso no es nada malo, eso es normal, eso es un signo de ovulación que se produce en ese momento y que podría ser en el caso de esa señora. Bueno, ok. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos entonces a hablar de qué hacer. O sea, hay mucha gente que utiliza diferentes procesos y diferentes productos para esto. ¿Cuáles son los productos idóneos para esto? Y obviamente las recomendaciones de nuestro doctor. Regresamos ahora. Seguimos nuestra conversación con el doctor José Miguel Sánchez sobre lo que es las infecciones vaginales. Doctor, tratamiento entonces, ¿qué hacer? La gente, usted es de los que más ha dicho aquí en el programa, los que más ha hablado acerca de que no se deben utilizar estas duchas vaginales, estos óvulos, hay que tener mucho cuidado de utilizarlos, tienen que ser medicados. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, una de las causas más frecuentes por las recidivas, o sea, por lo que la paciente vuelve donde el médico, es que realmente el mal manejo. Cuando a nosotros nos llega un paciente con una infección vaginal, lo primero que debemos hacer es hacer un cultivo de esa secreción, para nosotros tener un diagnóstico específico. ¿Por qué? Porque los medicamentos que vamos a utilizar deben ser realmente el ideal, el que va acorde con lo que está produciéndose. Entonces, en nuestro país se automedican, la automedicación es realmente un problema. Y la mayoría de las mujeres van a la farmacia, dicen, dame unos óvulos, se los ponen, y no saben para qué. Entonces, realmente no hacen un tratamiento. Otra causa que ocurre con mucha frecuencia la recidiva es el tratamiento incompleto. O sea, tú le indicas a un paciente, hámete el tratamiento por cinco días, al tercer día o al segundo día ya la paciente se siente mucho mejor y lo retira. Entonces, es importante para un buen manejo que el paciente haga su tratamiento correcto. Además, hay muchas medidas que se pueden tomar para... Hay muchas medidas que se pueden tomar para... ¡Qué raro! Se fue la luz, doctor. ¡Qué raro, eh! Bueno, eso sí es raro. Hace mucho tiempo no se iba la luz, doctor. Como dos o tres horas. O sea, que estamos... Yo no sé si aquí se bajó mucho, pero realmente... ¿Qué te digo? Eso es raro en este país. Doctor, usted nos comentaba acerca del tema de los tratamientos. Bueno, te decía realmente que hay una serie de medidas que se pueden tomar para evitar las infecciones. Como por ejemplo, mira, tú ahorita fuera de cámara me hablabas del uso de vinagre blanco. Sí. Realmente hay muchas mujeres que lo utilizan y muchos médicos que a veces lo recomendamos. A mí particularmente me gusta que de vez en cuando la paciente pueda hacerse su lavado, no duchas vaginales, con vinagre blanco. Porque el vinagre a veces ayuda a mantener el pH ácido y eso hace que realmente no se producan las infecciones. ¿Usted sabe qué recomendación daba el doctor Mañón? Que espera que el doctor Mañón ya el lunes que viene estará con nosotros. El yogur. También. Yogur, pero no yogur natural. El natural, sí, exactamente. Sí, yogur natural. Yo estaba revisando ayer y veía que se puede utilizar. Sí. Claro, estas son medidas que no, hay que tener un poco de cuidado, tú me entiendes, porque si tú vas a coger yogur ese normal que venden por ahí, bueno, pues ya tú te imaginas. Claro, es la ingesta, no es ponérselo en la vagina. Doctor, espérese, doctor, déjame hacer la historia del doctor Mañón, espérese. Yo le voy a hacer la historia del doctor Mañón rápidamente. El doctor Mañón le dice, le recomienda a un familiar que se, le habla del tema de la infección, le dice, ponte, toma, coge, usa yogur. Sí. Él, le dijo que usa yogur, ella se lo puso el yogur, y se le quitó, y a partir de ahora empieza así, y ella le dijo, pero doctor, Mañón, pero eso fue un palo, eso fue un cuchillo, yo me pregunté eso y se me quitó de una vez. Doctor, no, pero era comido. Era comido, exactamente. Era comido. Porque cuando el paciente hace una dieta buena, una dieta de muchos vegetales, muchos líquidos, es importante, porque a veces cuando las mujeres contienen mucho la orina y ese tipo de cosas, pues eso puede contribuir también a infecciones, no solamente en vagina, sino también a nivel de uretra y ese tipo de cosas. Pero no, hay que tener cuidado, o sea, cuando tú hablas de yogur. Tenemos que tomar una llamada, doctor, si usted nos permite. Buenos días. Buen día. Sí, adelante, bienvenida. Sí, felicitaciones por el programa. Gracias, gracias. Mi pregunta para el doctor es que si es parte de la ovulación una flema transparente con un poquito de dolor en la vagina, si es parte de la ovulación o es infección. Repita de nuevo, si es parte de la ovulación o el qué. Que si es parte de la ovulación o es infección una flema que se bota por la vagina con un poquito de dolor también. No, mira, normalmente la ovulación va a ocurrir normalmente a mitad de ciclo y ese tipo de secreción es una secreción blanca, cristalina, como si fuera clara de huevo. Realmente eso no tiene por qué doler, aunque puede ser que cuando se rompe el óvulo a muchas mujeres le produce algo de dolor. Eso se llama síndrome de Meissmerge y es un indicativo de que la paciente está ovulando, o sea, que eso que tú dices puede ser una verdad. Pero el dolorcito es por eso, no por la expulsión de la secreción. Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Yo le voy a preguntar al doctor, en la orina, que la orina tiene como un mal olor. Sí, sí. Yo hago que en la orina como ese mal olor, así, como está diciendo el doctor, ahorita como a pescado. A pescado, dice ella. Un mal olor en la orina. En la orina. Cuando orina tiene un mal olor como a pescado. No, bueno, en la orina, la orina tiene su olor característico, su olor a su géneris. Y lo que puede haber, como hablábamos anteriormente, es que pueda tener una infección específicamente a la ganelera, que es una vaginosis, y eso sí le puede producir ese olor fétido. Y claro está, cuando ella orina, puede ser que haga un esfuerzo, salga la secreción y siente el olor. Pero no es la orina como tal. Tiene que ir a su médico porque puede tener realmente una vaginosis. Déjenme rápidamente, doctor, varias preguntas aquí en 30 segundos. Buen día, yo quiero saber si se puede tomar una infección en el inodoro. No, eso es muy difícil. Bueno, si el inodoro está sucio, pero eso no es tan fácil. Sí, y también el tema de la limpieza, cuando una persona se asea, tiene que tener cuidado de la dirección que hace. Eso sí, tiene que tener cuidado de la dirección en que lo hace, claro está. Por eso normalmente, eso puede ser. Se puede llevar bacterias del ano a la vagina. Tiene que tener mucho cuidado en la limpieza. Sí. Dice aquí, si una persona es señorita y le sale mal olor, ¿por qué? Bueno, porque también las señoritas, aunque no hayan tenido relaciones, pueden tener inflamación en su vagina. Y puede, sobre todo, tener inflamación a nivel de los labios menores, o sea, de la vulva. Y también en la misma vagina, puede ser, porque hay una comunicación. El imen, el imen realmente es una comunicación entre la vagina y la vulva, y puede aparecer infecciones a esos niveles. Me dice aquí, quiero saber si el BPH, después de concebido, se elimina del cuerpo, o se queda siempre como una condición. No, el HPV, el papiloma virus humano, realmente, después que contamina, o sea, que aparece, no se elimina jamás en la vida. Pero, claro está, es controlable, se puede controlar sin ningún problema. Esa es la importancia de hacerse su papá Nicolau temprano. Me preguntan, si uso preservativo o condón, no pasa nada, ¿verdad? Si tengo relaciones con alguien con condón, que no es mi pareja, no me pasa nada, ¿yo puedo encontrar una enfermedad? Bueno, yo pienso que el preservativo es lo mejor para uno evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, o de cualquier tipo. Y evitar el embarazo, es uno de los métodos que a mí particularmente más me gusta, es ese. Sobre todo para evitar las infecciones de transmisión sexual. Ok. Aquí me preguntan en el Twitter, hola, yo tengo un ovario poliquístico, ¿esto puede generar infección? No, no necesariamente, porque el ovario poliquístico es una enfermedad donde el paciente normalmente no ovula, por la característica del ovario, un ovario con una capa muy dura, y eso hace que el óvulo no pueda salir, no necesariamente le puede producir infección, no veo una relación con eso. Hay otras cosas que sí lo produce el ovario poliquístico, pacientes que casi no pueden tener hijos, pueden sentir mucha molestia, mucho dolor y ese tipo de cosas, pero no lo relacionamos directamente con una infección vaginal. Doctor, recomendaciones finales entonces a nuestras mujeres que nos están viendo en el día de hoy con respecto a este tema. Lo primero es que no se automediquen, que siempre que tengan una infección vaginal, que tengan leucorrhea, que tengan ardor al orinar, que tengan dolor con las relaciones sexuales, vayan a su ginecólogo, vayan a su médico, a su médico de cabecera, hasta los mismos médicos generales a veces manejan bien esas infecciones. La automedicación no es buena. Cuando se le indica un tratamiento, hágalo completo. Y en muchas ocasiones también lleven a su pareja, porque en algunas ocasiones hay que manejar la pareja totalmente. La higiene es importante, eso es básico. ¿Qué jabón utilizar, doctor? ¿Cómo se higieniza? Hay muchísimos jabones en el mercado que tienen un pH ácido, que son buenos. No voy a decir nombre comercial porque no le voy a hacer una propaganda. No, no pagan, no pagan. No pagan, ¿verdad? Pero lo hay muchísimos y su médico se lo puede indicar. Y cuando se le da buen uso a eso no hay ningún problema. Así es. Nosotros tenemos muchas pacientes bien controladas, sin ningún problema con ese tipo de cosas. Es importante, sí, el que vayan a su médico. Muy bien. Doctor, un gran placer tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes, Pablo, cómo no. Ojalá tenerlo de regreso prontamente para seguir hablando sobre estos temas. Usted siempre nos nutre con toda tanta información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a la pausa. Cuando regresemos el doctor Ascanio Abreu con nosotros para hablarnos acerca del cólera. Un tema también muy interesante y que debemos conocer todo lo referente a él. Regresamos ahora.